Bueno, seguimos camino a Fricolandia, paramos aquí en un monte que hay aquí, que no es fácil, bajando en las lomas terrestres. Vienen a todo el mundo por aquí, vienen a su carpa de él, seguimos por aquí, miren el animal, miremos aquí también, estamos juntando a la guaguita. Así que seguimos rumbo a Fricolandia, Cubaneando, Dominicana, señores, se llama este recorrido. ¡Todo bien, todo bien! ¡De rama! ¡Vamos de aquí, nada! ¡Vamos de aquí! ¡Coyos, mi hermano! ¡Encantaísimos hacerle! ¡Ey, mi gente! Estamos aquí la gente, la seguridad del estado. ¡La gente, la seguridad del estado! ¡Estamos aquí! ¡Ey, estamos aquí, estamos aquí entre cubanos, mi gente! ¡Buen día, bendiciones! ¡Ey! ¡Oye, la cascarilla, te dije la cascarilla! ¡Mire, eh! ¡Oye, que Dios me los bendiga a todos, caballeros, por favor! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Besote! ¡Ey, encantadísimo, de chofer! ¡Que Dios te bendiga! ¡Ey! ¡Vamos, eh! ¡Vuelta nunca, eh! ¡Ey! 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 Gracias.